hola amigos cómo están su amigo one more 1988 espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de 10 sobre de estas monedas que vienen de méxico espero que les guste pero que sea de su agrado y espero que le den un buen like le den mucho cariño a este vídeo y recuerden estos vídeos son para entretener para educar pero sobre todo para disfrutar lo que viene siendo la numismática así es que muchísimas gracias a todos y vamos a ver qué tiene ese paquetón porque ya estoy con las ansias ya estoy con las ganas de ver así es que este este empaquetado que viene aquí vamos a tratar de desenvolverlo primero y qué será que será acuérdense que ya abrimos algo similar en el otro vídeo si lo vieron ya abrimos esto que es esta que está aquí y que es algo similar pero no recuerdo qué es lo que viene dentro de ese tal vez sea algo algo parecido a ver aquí viene en esta venía un paso de la muerte vamos a ver en esta que no recuerdo de hecho creo que viene también otro paso de la muerte miren como pueden ver en otro paso de la muerte igual con indicaciones similares y condiciones similares así es que tenemos dos hermosas piezas conocidas como paso de la muerte que van a ser exquisitas piezas para mandar a certificar aquí vemos que pues son dos ejemplares muy bonitos estoy súper contento ya que estas piezas se están convirtiendo en algo complicado de encontrar pero pues bueno aquí tenemos dos compañeros dos y vamos a ver qué trae este este hermoso sobre amarillo ya que todo viene en sobres amarillos y lo estoy haciendo en partes porque es muchísimo son muchísimas piezas si las hiciera en un solo vídeo pues la verdad el tiempo no me alcanzaría por eso es que lo estamos haciendo en diferentes en diferentes partes así es que espero que los disfruten vamos a vaciar este sobre vamos a vamos a ver qué es lo que trae compañeros a ver a ver qué es lo que trae qué es lo que trae este hermoso sobresón o trae un buen de artículos así es que miren aquí están vamos a empujar tantito para acá y se los vamos a ir enseñando poco a poquito para que los disfruten a ver aquí en esto se me hace que acabo de ver algo creo que vamos a utilizar guantes porque acabo de ver algo que se me hace que se salió una una de las piezas y pues vamos a vamos a protegerla vamos a ponerla aquí a un costado miren muchas de las veces cuando se empaquetan de esta forma pues en algunas ocasiones suelen salirse este tipo de piezas que vienen sueltas por eso es importante tener los guantecitos por si se llega a ocupar para que no se salgan porque se salen en ocasiones porque las ponen en plásticos así como estas miren son plásticos así como estas pero pues ahorita yo las voy a acomodar en plásticos repito individuales para que estén bien protegidas me encanta me encantó lo primero que sacamos fue una hermosa onza una hermosa onza de 1989 con una con una condición muy buena así es que fue la que se salió por acá vemos que están otras dos déjenme darle la vuelta a esta a ver ahí está son otras dos de el 89 también en muy buenas condiciones piezas muy buenas para mandar a certificar así es que tal vez se presenta la oportunidad y vemos que esta tiene una una hermosa pátina como anaranjada rojiza muy bonita y repito están en condiciones circulares es que son muy buenas piezas para mandar a certificar vamos a tratar de sacar todas las que estén así para ver de dónde se salió esa pieza por acá vemos que están otras dos del 89 si son dos del 89 si son dos del 89 ahí está otras dos también esta tiene un una bonita pátina está muy bonilla y la otra pues tiene una condición muy buena así es que ahí está compañeros otras dos del 89 por acá vemos que está otra del 86 hermoso ejemplar también al parecer esta me da mucho o sea me da mucho no no parece limpia me da mucho la espina como si hubiera sido un poquito pulida pero la voy a revisar con el lente para ver qué pasó con esa pieza vamos a ver por acá 1989 otro hermoso ejemplar se me hace que de por aquí fue donde se salió la la pieza a ver la vamos a poner ahí de todos modos ya después la pongo en un plástico individual ahí está la otra es la que rescatamos y ahí vamos ahí vamos a mil el 95 1995 una pieza muy buena también 91 en muy buenas condiciones recuerden que ya mandamos en una ocasión a certificar estas piezas y nos dieron muy buen grado así es que esta se ve también muy buena para mandar a certificar me gustó a ver por acá ojo acá está la otra la que había comprado este específicamente también para la certificación en 1991 también está está súper bien está súper súper bien a ver estas son como un poquito sí también están muy buenas 90 esto se está poniendo bueno esto se está poniendo bueno 91 otra pieza también muy buena que se ve muy bien para la certificación la vamos a revisar después detenidamente y otra de el 89 esta sí tiene un poquito de rayitas un poquito de golpecitos pero aún así sigue siendo muy buena pieza así es que vamos por acá que está otra a ver si a ver si con los guantes puedo puedo abrirla porque a veces es un poquito complicado y vemos que también viene cerrada a ver uy con los guantes es complicadito una disculpa y vemos que se trata de ni más ni menos otra otra onza oh wow también esta está muy buena es una buena pieza para la certificación y acuérdense que ya vendimos una del 90 y una del 91 hace poquito en muy buen dinero en grado 69 así es que vamos a enviar estas a ver que grados les dan y esperemos que salga algo algo bueno en la en la certificación compañeros por aquí esta es una medalla hermosa medalla del 470 aniversario de la casa de moneda de México esa proof uh hermosa esta está muy muy bonita se supone que la compré porque estaba inmaculada y creo que sí creo que se ve muy bien así es que esta la vamos a dejar así ni la vamos a sacar de allí uh compramos también fracciones si no mal recuerdo fueron dos así es que aquí vienen son fracciones de onza este va a ser un poquito complicadón abrirlo con los guantes pero ahorita le buscamos la forma ya está miren ahí está le buscamos la la forma de de abrir uno tan siquiera ahí está ahí está miren son fracciones de el año dos mil a dieciséis de onza término espejeado se están volviendo muy complicados también de encontrar se están cotizando demasiado así es que apártense algunos compañeros si por ahí tienen la suerte a ver vamos a vamos a sacar esto que está bien envuelto esta esta chulada que es que es que será oh wow es una es una hermosa onza del Banco Nacional en este caso de México uh de Banamex miren se acuerdan cuando Banamex ahí está era propiedad ahí está algo y esto tiene lo que viene siendo la piedra de los soles y mira nada más que belleza me encanta me encanta tiene un poquito de detalles pero pues está está bonita me encanta el diseño chulada a ver esta también ya se ve que por allí ya se mira ya se mira ya se alcanzó a ver algo y aquí está miren aquí está esta hermosura que es esto que es esto compañeros es una hermosa pieza de dos pesos de México del año de mil novecientos catorce uh chulada hermosa pieza circulatoria de por allá de casi de finales de la de la revolución mexicana que belleza la verdad creo que este tiene golpe débil uh belleza hermanos belleza simplemente es una pieza muy muy hermosa a ver vamos a vamos a tratar de enfocarla aquí ahí está es una pieza tremendamente hermosa chula de bonita y miren nada más que belleza así es que oh esto esto está creciendo está aumentando esto esto de comprar estas piezas está aumentando a ver esta la vamos a dejar aquí al final que es esto oh esta es la otra onza a ver aunque les parezca extraño las compré pero en ocasiones se le olvidan a uno que es lo que compro porque compré demasiadas piezas y vean nada más lo que viene aquí a ver vamos a vamos a poner esto por aquí vean nada más la belleza de onza que viene aquí miren oh se supone que está también inmaculada pero vamos a darle una revisada fuera de esa bolsa oh es hermosa es es la la es la onza la onza se le conoce como onza no tiene fecha es Koyalcaki y es una belleza compañeros yo tengo una certificada pero creo que esta la superará en grado por muchísimo o sea se la llevará por delante ya que la vamos a mandar a certificar déjenme envolverla aquí otra vez de todos modos vamos a acomodar todo muy bien esa no esa la voy a dejar al final vámonos por aquí vamos por aquí a ver si a ver si me deja ahí está que viene aquí creo que son cuatro onzas de plata con tono muy bonito a ver oh por favor por favor compañeros si son cuatro onzotas de plata una son del del 2001 miren nada más cuatro pieces zonas con tono que se van a mandar a certificar porque acuérdense que cuando tienen este tipo de pátina este tipo de tonos se venden por un buen de dinero así es que son una chulada miren nada más chulada de preciosura y son cuatro compañeros cuatro miren nada más que hermosura después ya saben que le vamos a hacer video ya cuando regresen de la certificación porque miren miren nada más oh wow esos tonos hermosas hermosas simplemente hermosas compañeros vamos a abrir este otro de acá vámonos por aquí oh es otra de dos pesos con eso de que ya compramos varias ni nos dábamos cuenta de lo que habíamos comprado nada más chulada uy la otra de golpe débil que no se alcanza a ver bien y miren nada más que belleza dos pesos 1914 república mexicana y miren nada más que belleza a ver después haré un video explicándoles por qué el diseño en este tipo de piezas es muy borroso si pueden ver no tienen mucha calidad y después haré un video hablando sobre de sobre de ellas compañeros sobre de ellas así es que esperenlo porque después les haré un video sobre de este tipo de piezas que más que más que más a ver estas se supone que deben de ser a ver son dos cuatro cinco piezas así es que son cinco piezas de este tipo vámonos vamos a tratar de quitarla repito a ver vamos a vamos a quitar esto de aquí nada más qué chulada de ejemplar a ver las otras no las voy a abrir porque son piezas similares este y nada más les voy a mostrar una en este caso a ver vamos a vamos a vamos a ver cómo viene una de ellas al azar y después ya más adelante les montamos otra es una a ver es una es una pieza del tricentenario del nacimiento de don pedro romero de a ver ahí está de terreros chulada y por el otro lado me encanta me encanta el diseño que tiene estas piezas estas medallas son acuñadas por la casa o en este caso por el banco de méxico y distribuidas por la por la casa de perdón acuñadas en la casa de méxico y distribuidas por el banco de méxico vivían nada más qué belleza hermosa dice virgen de la piedad dice a ver nacional monte de piedad el el popular monte de piedad donde en este caso uy donde pasaron muchos eventos históricos y ahí está uno de ellos miren nada más qué belleza esta me encantó me encantó y de estas tengo cinco si no mal recuerdo en este paquete vienen cinco así es que también están en venta por si les gusta alguna ya saben pregunten pregunten y ya saben que conmigo pues la mayoría de estos son para el negocio en caso de que vean una que no que no esté en venta pues yo con mucho gusto se los hago saber a ver a qué son estas piezas estas piezas que vienen aquí es un paquete de piezas de prueba son piezas de prueba de mil pesos atlán como pueden ver son de este tipo en perfectas condiciones del año mil mil en novecientos noventa y uno conseguimos un paquete si no mal recuerdo creo que son treinta y cuatro treinta y cinco piezas y aquí están todas ellas muy contento muy satisfecho con estas piezas estas piezas tienen una buena historia tal vez les grabamos un video porque vamos a mandar a certificar algunas tal vez les grabamos un video hablándoles sobre de la historia de qué son una de las cosas les voy a decir son monedas de prueba se quedaron en prueba y esperen el video con la información sobre de estas piezas así es que compañeros en este paquete esto fue lo que salió espero que les haya gustado espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video o en la próxima parte así es que hasta la próxima recuerden comenten califiquen y suscríbanse si no están suscritos para más contenido como este hasta la próxima adiós